Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Que como no gano su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea Patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y ser el campeón aquel Habilitado Núñez, tres en el área, Núñez y el pelotazo, Tobar, qué golazo ¡Gooooool! ¡Patea, patea, 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 patea Demostraré cuánto doy, demostraré quién soy Sabrán de qué estoy hecho y que lo que cago en el pecho me trajo a donde estoy La chilena de Tommy Tobar, espectacular, el goleador histórico de Nacional Potosí 88 minutos ¡Ea, latino! Patea, 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 latino Patea, 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 patea Tommy Tobar ante la marca de Vaca logra ganar el fondo Tobar elimina a Vaca, sigue Tobar, va a hacer un golazo adentro ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Nacional Potosí! 90 minutos, potencia y habilidad en el área ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Qué Tobar para vos! ¡Tobar para mí! ¡Me llevo la pelota! ¡Lo hizo Tommy Tobar! ¿Tobar no deja? ¡Tobar más vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mancilla que alarga para que reciba a Tommy Tobar! ¡Acompaña a Romay! ¡También llega a Córdoba! ¡Continúa Tommy Tobar para Córdoba! Gol, gol Quidado Nacional 3 Oriente 1 Y el goleador se convierte en asistidor Y le pone un pase impecable A Córdoba Y este define en primer Alright, jovenas y jóvenes Les quiero presentar Al hombre del alírico El animal es mismo de siempre Lo que más quiere es escuchar la gente Nos suelta un tema desde antes del 2020 Hoy viral como un holis Durante un puente Y este es un tema de independencia emocional Pa' que te lo vacile borracho No te entristeca por estar solo Que al final los solteros nos llevamos cachos Que pase, que asistencia De Tommy para que Se junte la dupla goleadora Si se vive feliz ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.